Se acercan mucho ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, que no! ¡Es Antonio! ¡Se acercan mucho! ¡Me van a irnos morro con la niña! ¡Este está loco! Dame el número de la policía Yo lo estoy grabando, ¿eh? Dame el número, Antonio 0... Él está loco ¿Cero qué? 092, creo 092, sí Se acercan mucho Hola, buenas tardes Mira, yo estoy llamando porque van súper nerviosa Voy por la calle Cerabelita Y hay un camión grande que me está metiendo el monstruo en el túnel Y me está intentando tocar bocini Y se me está tirando encima Voy con dos niñas Voy con las dos niñas Y van súper nerviosas Y yo estoy que se me está saliendo el corazón Voy dentro del túnel Ahora salí del túnel Y se ha desviado otra carretera Pero en los dos túneles me ha hecho lo mismo No, no, viene, viene detrás, viene detrás Marcada ¿Tú la tienes? Vale, por favor ¿Tú la tienes ahí? Sí, la veo, la tengo ¿Cómo me llamo esta carretera, Antonio? Carretera Belite Carretera Belite ¿Qué te va? Belite Nacional Nacional Belite Se ha cambiado de carretera Bastante ¿A qué altura estamos, Antonio? Kilómetro 36 Kilómetro 36 de la 121A Está loco Te lo juro que se me ha acelerado el alma, tú Y a mí es que se estaba acercando tanto al coche que quería...